Hola, soy Kelly. Desde enormes tesoros vikingos llenos de plata hasta oro tracio de un valor incalculable, aquí hay 9 tesoros increíbles que se han descubierto. Número 9. Monedas romanas en una huerta de cerezos. En julio de 2015, un agricultor suizo notó que algo brillaba en una colina. Después de darse cuenta de que había tropezado con algo de valor potencial, el hombre contactó al Servicio Arqueológico Regional, que procedió a una excavación de un mes de duración. Para sorpresa de los granjeros y de todos los demás, su descubrimiento resultó ser un alijo de más de 4.000 monedas de oro y plata de la época ramana, con un peso total de 15 kilogramos. Aún más sorprendente, las monedas estaban en excelentes condiciones y algunas se remontan al gobierno del emperador Aureliano alrededor del año 274 d.C. Otras monedas se remontan a alrededor de 294 durante el reinado del emperador Maximiano. El tesoro, que se cree que fue enterrado hace unos 1.700 años, fue aclamado por el Servicio Arqueológico Regional como uno de los mayores descubrimientos de tesoros de la historia suiza. Según el experto en monedas, Hugo Doppler, las monedas se sacaron de circulación poco después de ser acuñadas, como lo demuestra su espectacular condición. Su teoría era que los dueños de las monedas las atesoraban debido al valor de la plata en tiempos de incertidumbre económica. El arqueólogo suizo Georg Matter, que trabajó en el sitio, declaró en una entrevista con Spiegel Online. Como arqueólogo, uno rara vez experimenta algo así más de una vez en su carrera. 8. Abadía del Tesoro Cluny Una gran colección de tesoros medievales fue desenterrada en septiembre de 2017 durante las excavaciones en la Abadía de Cluny, un antiguo monasterio benedictino de Insaone et Loire, Francia. El tesoro contenía 2.200 denieres y oboles de plata, 21 dinares islámicos de oro y varios objetos de oro, incluidos un anillo de sello. Era el alijo más grande jamás descubierto de denieres de plata, monedas árabes de oro y anillos de sello enterrados juntos. Los denieres de plata y los oboles fueron acuñados en su mayoría por la Abadía de Cluny durante la primera mitad del siglo XII. Los dinares de oro islámicos fueron tallados en España y Marruecos entre 1121 y 1131, durante el reinado de Ali Ibn Yusuf. Si bien las monedas de plata se habrían utilizado para fines cotidianos en ese momento, las monedas de oro estaban reservadas para transacciones especiales. Los estudiosos de arqueología participaron en la campaña de excavación como parte de un programa de investigación centrado en la Abadía de Cluny. 7. Monedas de oro en Apolonia En 2012, un estudiante universitario que participaba en una excavación en un castillo de las cruzadas a unos 40 kilómetros al norte de Tel Aviv encontró 108 monedas de oro valoradas en más de 100.000 dólares. Los jefes del proyecto arqueológico confirmaron el descubrimiento, que se realizó en el Parque Nacional Apolonia. El estudiante de arqueología de la Universidad de Tel Aviv, Mati Johanano, encontró las monedas debajo de los azulejos del piso de una de las habitaciones de la fortaleza. Fue uno de los depósitos de oro más grandes jamás encontrados en Israel, con un peso de alrededor de 400 gramos, y fue descubierta como parte de un esfuerzo conjunto entre la Universidad de Tel Aviv y un equipo de la Autoridad de Naturaleza y Parques. La excavación comenzó tres años antes como un esfuerzo para evitar el colapso de la fortaleza de los cruzados del siglo XIII. Además de las monedas, hubo numerosos hallazgos que ofrecen información sobre la vida de los cruzados, así como los últimos días de la fortaleza. Algunos de los artículos descubiertos incluían piedras de catapulta y puntas de flecha de la batalla durante la cual los cruzados fueron derrotados por los mamelucos. En ese momento, la fortaleza y la ciudad cercana estaban bajo el dominio cristiano, y era una de las fortalezas más importantes de los cruzados. El sultán mameluco Baybars atacó la ciudad en marzo de 1625 y después de 40 días tomó el control sobre ella. Finalmente, el sitio fue abandonado y no ha sido habitado desde entonces. Los investigadores creen que el tesoro fue enterrado deliberadamente, con la esperanza de que algún día fuera recuperado. Y ahora el número 6, pero primero déjame cualquier solicitud de videos que tengas en los comentarios. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido y asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. 6. El Tesoro de Cordaele En 1840, un equipo de trabajo que reparaba el terraplén del río Ribble en Cordaele, Inglaterra, descubrió una caja de plomo que contenía el tesoro vikingo más grande jamás encontrado. En total, se documentaron más de 8.600 artículos, incluyendo joyas, lingotes de plata y monedas de plata. La mayoría de los objetos se remontan a los reinos vikingos ingleses. Algunos, sin embargo, se originaron en otras regiones, como Escandinavia, Italia y Bizancio, la actual Estambul. El tesoro fue enterrado en algún momento entre 905 y 900 días después de Cristo, como lo demuestran sus monedas, solo unos años después de que los vikingos fueron expulsados de Dublín en el 902. El alguacil del terrateniente recompensó a los trabajadores con una moneda cada uno antes de presentar el tesoro a la reina Victoria. La mayor parte del tesoro fue finalmente entregado al Museo Británico, donde parte de él permanece en exhibición. El tesoro de Cordaele está valorado en un estimado de 3.2 millones de dólares, pero su verdadero valor cultural no tiene precio. 5. El Tesoro de Staffordshire El entusiasta de detección de metales Terry Herbert descubrió toda una vida en un pedazo de tierra de cultivo recién arada en Staffordshire, Inglaterra, en 2009, cuando se encontró con el mayor tesoro anglosajón de metalurgia de oro y plata jamás descubierto. Después de desenterrar unas 244 piezas, Herbert decidió dejar el resto del trabajo a los profesionales y contactó a un funcionario del gobierno. Se produjo una excavación luego de recibir el permiso del propietario. El elijo consta de alrededor de 4.000 artículos, la mayoría de los cuales son de naturaleza militar o bélica. Muchos de los artículos son decoraciones de espadas y cruces. En total, el tesoro contiene 5.1 kilogramos en oro y 1.4 kilogramos de plata. Los artículos posiblemente se fabricaron durante los siglos VI y VII y la colección probablemente se depositó durante el siglo VII. En ese momento, la ubicación del tesoro estaba en el reino anglosajón de Mercia. Algunas de las piezas contienen evidencia de una ruta comercial de gemas establecida con el sur de India y la antigua Sri Lanka. El Birmingham Museum and Art Gallery y el Potteries Museum and Art Gallery compraron conjuntamente el tesoro por 4.163.409 dólares. Número 4. El Tesoro Sroda. En junio de 1985, se encontró un jarrón debajo de los cimientos de un antiguo edificio que se estaba demoliendo en la ciudad polaca de Sroda Szlaska. Para dar paso a un edificio de central telefónica local, el jarrón contenía más de 3.000 monedas de plata Groschen de Praga, que datan del siglo XIV. Sin embargo, no se encontraron investigaciones arqueológicas serias inmediatamente después del descubrimiento. Incluso se descubrieron más objetos tres años después, en mayo de 1988, cuando se derribó un edificio cercano. Entre los hallazgos se encontró una colección de joyas, incluida una corona de oro y un anillo que representa una cabeza de dragón, algunas piedras preciosas y muchas más monedas de oro y plata. Entre los dos descubrimientos, se excavaron alrededor de 3.000 objetos. Antes de que el sitio pudiera ser asegurado por las autoridades, gran parte de los artículos desaparecieron. El gobierno polaco anunció un plan para recuperar los objetos robados y finalmente lanzó una investigación criminal contra aquellos que se negaron a desprenderse de sus tesoros. Muchos elementos todavía se consideran faltantes, pero el lado positivo es que han recuperado muchos de ellos. Los arqueólogos e historiadores han especulado sobre el origen del tesoro durante varios años, llegando a la conclusión de que el tesoro perteneció originalmente al rey Carlos IV de la Casa de Luxemburgo, quien empeñó sus preciadas posesiones en la ciudad alrededor de 1.348 a un banquero judío llamado Musho. Hoy, el tesoro es propiedad del Museo Nacional de Groszloh y se conserva en el Museo Regional de Sroba Shlashka. Su valor estimado es de entre 50 y 100 millones de dólares. ¿Lo puedes creer? 3. El Oro Baktriano El oro baktriano ofrece una visión única de la cultura antigua de Afganistán moderna. Fue excavado en 1978 por el arqueólogo ruso Viktor Sarianidi en la provincia norteña afgana de un sitio llamado Tilia Tepe que se traduce literalmente como Colina de Oro. El equipo soviético afgano dirigido por Sarianidi descubrió 21.000 piezas de oro en 6 cámaras funerarias. Se remontan al primer siglo antes de Cristo y fueron encontradas junto con los restos de 5 mujeres y un hombre que eran nómadas. Entre el tesoro se incluyen medallones, monedas, cinturones, una corona y collares con gemas semipreciosas. El tesoro había permanecido intacto durante 2.000 años y pertenecía a la dinastía real Yeshi. Después de desaparecer en algún momento durante la década de 1990, el tesoro nuevamente llamó la atención pública en 2003, después de ser redescubierto en bóvedas debajo del edificio del Banco Central en Kabul. El presidente los había colocado allí para su custodia y solo 5 personas tenían la llave. Al resurgir, la colección fue catalogada por el National Geographic y se exhibió en una exposición internacional como resultado de un acuerdo conjunto entre los gobiernos afgano y francés. Hoy, las piezas de colección se exhiben en varios museos en todo el mundo. 2. EL TESORO PANAGURSCHTE El 8 de diciembre de 1949, tres hermanos llamados Pavel Petko y Mikhail Daykov encontraron lo que inicialmente pensaron era un silbato extraño mientras buscaban arcilla en una fábrica de cerámica cerca de Panagurschite, Bulgaria. Pensando que habían encontrado algunos instrumentos quitanos de latón, los hermanos continuaron cavando y encontraron objetos más extraños. No fue hasta la llegada del Dr. Petar Gorbanov, conservador del museo local, que los hermanos se enteraron del valor de su hallazgo. Gorbanov fechó los artículos de oro de 24 quilates, que incluían un cuerno para beber, jarras, un jarrón y un plato, desde el siglo III o IV, y los identificó como un conjunto ceremonial real utilizado por el rey de Tracia, Ceutés III. Para aquellos que están bien con no ver las verdaderas piezas, se muestran tres réplicas en todo el mundo. El original, que se conserva invaluable, se muestra en el Museo Nacional de Historia de Sofía, donde es la pieza central de la colección del arte Trasio. 1. El Tesoro de Spillings En julio de 1999, un equipo de reporteros de televisión sueca salió a la granja Spillings, en la isla Gotland, en Suecia. Estaban filmando un segmento sobre el problema de saqueo en los sitios arqueológicos con varios arqueólogos. Anteriormente, el dueño de la granja, Jörn Ekström, había encontrado unas 150 monedas de plata y objetos de bronce. Si bien esto es bastante bueno, no es nada comparado con lo que sucedió después. El equipo de filmación siguió a todos por un tiempo, y luego terminó su filmación. Cuando se fueron, los arqueólogos continuaron inspeccionando la Tierra, y 20 minutos después encontraron el tesoro de plata vikingo más grande del mundo gracias a un detector de metales. Consistía en 67 kilogramos de plata, incluidas 14.295 monedas, en su mayoría islámicas, barras, alambres, dinero y joyas que consistían en anillos, brazaletes y colgantes y todo tipo de gemas. ¡Pero espera que aún hay más! Más tarde, encontraron 20 kilogramos de chatarra de bronce para usar en la fundición. Sorprendentemente, esto se consideró aún más valioso porque ha habido muy pocos hallazgos que contengan grandes cantidades de bronce como este para la fundición.